Ya lo tenemos agendado en todo nuestro año de trabajo que lo vamos a venir haciendo. El año pasado lo habíamos realizado en Punto Iguazú, este año ya han terminado las obras en el Hito de las Tres Fronteras, así que se va a llevar todo el día de la competencia en el mismo lugar del Hito. Están viniendo aproximadamente entre 300 a 400 bomberos a competir ese día, y se trataría de una competencia modalidad bomberil, que es todo trabajo que hacemos día a día en las prácticas generales de los bomberos. Arrastre de víctimas, tirar una manga cargada con agua presurizada, subir una escalera, trabajo de fuerza, que son tareas que hace el bombero día a día en cualquier intervención. Esto es abierto para toda la comunidad. Aquel que quiera presenciar estas competencias lo puede hacer en forma gratuita. Efectivamente estamos arrancando el día 21, que es el día sábado a las 8 de la mañana, ya con las acreditaciones y los sorteos para las competencias, y filanizando alrededor de las 19 horas que ya vamos a estar haciendo la entrega de premios a los ganadores del día. Son 400 bomberos, no nos olvidemos que cada uno trae también a su familiar, a su esposa, a sus hijos, así que van a ser más de esa cantidad de personas que estamos nombrando, y sí, como bien decía, esas personas se alojan, usan de nuestra gastronomía, y la idea es seguir fomentando este evento siempre en los meses donde tenemos temporada baja, como para poder así incrementar la cantidad de turistas y el movimiento en la ciudad. Se viene el 32 aniversario de la creación de los bomberos voluntarios de Puerto Iguazú, se viene la gran fiesta, la gran Siena Show, el 11 de junio. Sí, el día de mañana vamos a estar cumpliendo 32 años, vamos a estar haciendo un homenaje al fundador Bogado, y a partir del fin de semana arrancan los festejos, y esto se va a extender hasta el día 11 de junio, donde vamos a estar llevando adelante la gran Siena Show, donde vamos a sortear el auto cero kilómetros, donde también pedimos que todos los vecinos que aún no han tenido la posibilidad de colaborar, se acerquen, que acá tenemos el bono, están las promotoras continuamente enfrente de la institución y recorriendo distintos lugares de las ciudades, vendiendo la misma. ¿Cómo estamos con la venta de los bonos? Y vamos medio que despacio, pero somos optimistas y sabemos que la gente colabora y que vamos a llegar al objetivo, que es superar la venta que hemos tenido el año pasado, ¿no? Me decías que van a empezar a salir por los distintos puntos estratégicos de la ciudad, llevando el bono al alcance de cada uno de los que viven en los barrios. Exactamente, la idea es a partir de ahora que las chicas van a ir rotando y vamos a ir llevando también el auto para exhibirlo en los distintos barrios, así el vecino tiene la oportunidad de comprarlo en su mismo barrio, ¿no? Pedirle a la gente que colabore. A ver, me decías, nace un nuevo eslogan, yo soy bombero. Exactamente, esa es la idea, de que todos somos bomberos, ese es el eslogan, como decía. Y bueno, esperemos que todos colaboren, ya que cada peso que obtenemos como recurso a través del bono son volcados pura y exclusivamente a capacitación, a adquirir más materiales, más equipo de lucha contra incendios, más unidades, no nos olvidemos que ya habíamos mencionado que hace dos semanas en Alemania embarcaron una nueva unidad que ya hemos comprado y yo quiero que cada uno de los que compraron el bono el año pasado se sientan parte de esto, porque sin el apoyo de ellos esto no hubiera sido posible. Así que bueno, yo quiero que se sientan parte, que cada vez que pasen por la institución y hayan colaborado, digan que ellos se sientan... Yo soy bombero. Exactamente. Que digan, como ven decía vos, yo soy bombero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!